José María Coudrin José María Coudrin nace el 1 de marzo de 1768 en Cousaille-le-Vois, un pequeño pueblo de Francia, cercano a la ciudad de Poétiers. Va a unos 20 kilómetros de Châtellerault, fue bautizado en la iglesia parroquial dedicada a Nuestra Señora y a San Martín, recibiendo el nombre de Pedro. Sus padres eran labradores, de ellos recibe una educación de inspiración cristiana, y la completa en el trato con su tío sacerdote Rion, que trabaja pastoralmente en un pueblo próximo, le preparó para la primera comunión y con él pasaba tiempos de vacaciones en sus primeros años de estudios. En las vacaciones le gustaba estudiar, prezar y exponer las verdades de fe a la familia, desde entonces ya relucía sus dotes de predicador, así como los rasgos de la piedad, modestia y prudencia. De 1781 al verano de 1785, hace lo que podríamos llamar los estudios secundarios en Châtellerault.